Entre las sombras, la esperanza... Seguimos en Conjura Rebelde en vivo 15 y 11 de este viernes 7 de junio por AM740 y es el momento ahora de la columna de Género y Feminismo Popular de la mano de quien les habla Giselle Muñoz. La semana pasada estuvimos hablando de la importancia de la jornada del 3J en el marco de la convocatoria de Ni Una Menos en donde comentamos que las principales consignas y demandas iban a estar dadas por el rechazo de la ley BASES, por la caída de la vigencia del DNU, el triple lesbicidio de barracas y la promoción de discursos de odio por parte del gobierno y principalmente una de las consignas que se vienen llevando adelante en este contexto que es el abandono del envío de alimentos a los comedores que siguen siendo sostenidas por compañeras de la economía popular y que están siendo especialmente afectadas por el ensañamiento del gobierno de Javier Milei. ¿Y cuál fue la respuesta ante esta contundente jornada? ¿Qué hizo el gobierno de Javier Milei? Bueno, la respuesta fue disolver la subsecretaría de protección contra la violencia de género. Recordemos que el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades había quedado reducida a tan solo un área que hasta hace dos meses dependía del Ministerio de Capital Humano y que luego fue absorbida por el Ministerio de Justicia de Cuneo y Valona. Esta área de protección contra la violencia de género, la única que quedaba en pie, debía encargarse de llevar adelante políticas integrales para prevenir y asistir a las víctimas y familiares de violencia de género. Bueno, desde ahora eso ya no va más. Esta decisión significa un gran retroceso porque a pesar de que el área ya estaba debilitada y completamente desfinanciada, significaba que era la única área con institucionalidad en el Poder Ejecutivo para combatir la violencia de género. Veamos qué dijeron a través del comunicado oficial, cuáles fueron los argumentos que utilizaron para desterrar por siempre estas políticas. Bueno, escriben en este comunicado, el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades fue creado y utilizado por la administración anterior con fines políticos partidarios para propagar e imponer una agenda ideológica, contratar militantes y organizar charlas y eventos. Para ellos, para el gobierno de Javier Mirey, el ex Ministerio de Mujeres se limitaba a eso. Nosotras, nosotros, nosotros sabíamos que iban a eliminar el Ministerio. Lo advertimos durante toda la campaña, que claramente no fue una campaña del miedo, pero creíamos que era posible que aún continúen algunas de estas áreas vinculadas, principalmente a la violencia de género, porque en algunas entrevistas Victoria Villarroel lo reconoció. Decía que iba a mejorar el funcionamiento de estas áreas. Pero con este anuncio lo hicieron desaparecer por completo. También denuncian en este comunicado nefasto que la creación del Ministerio fue por una cuestión ideológica, ignorando por completo que las políticas públicas de género se enmarcan en convenios y en tratados internacionales a los que nuestro país suscribe. Y además, el mundo siempre vio a la Argentina como un país pionero y ejemplo en el mundo en el abordaje de estos temas. Bueno, ahora nos conocen en el mundo por otros temas, ¿no? Las fantarrachadas que está haciendo el presidente Javier Milay. Pero bueno, claramente esta cuestión ideológica que ellos mencionan no está en crear el Ministerio, sino en destruirlo. Entonces el problema ideológico lo tiene esta extrema derecha. Que no titubea en manifestar su odio hacia la ampliación y el reconocimiento de derechos y propuestas feministas. Acá en Argentina y en todo foro internacional de que participe nuestro presidente Milay. ¿Y qué más dice este comunicado? Porque siempre hay algo más. Bueno, también dice que ninguna de las acciones del ex Ministerio de las Mujeres concluyó con la baja del índice del delito. Como no hay de esperar, se rehúsan a utilizar la palabra femicidios. Entendemos que con esto quieren decir que no disminuyeron los femicidios en los cuatro años en que estuvo el nuevo ministerio. Porque fue creado durante la gestión de Alberto Fernández. Bueno, no hablan de femicidios, hablan de delitos. Y esta aseveración también habla de la mirada corta e ignorante del gobierno. Que a través de argumentos disfrazados y consignistas buscan justificar lo que no quieren que suceda más. Que el Estado sea agente de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género. Sabemos que los femicidios existen. Las cifras son atroces. Y nosotras, las feministas, jamás dejamos de denunciarlo. Pero no se puede decir que porque no bajaron los femicidios hay que dejar de ocuparse del tema. ¿No venían acaso supuestamente a hacer las cosas mejor? Bueno, claramente no. Y también vale la pena decir que los femicidios son el punto extremo de la violencia. Pero hay muchas otras formas en que la violencia de género existe. Y el Ministerio trabajó sobre ellas. Apostaron primero a poder reconocerlas. Poder identificar cuáles son esas formas de violencia. Ponerles nombre. Reconocerlas y identificarlas. Y todo esto forma parte de la prevención. Que es la herramienta más potente en la que podemos trabajar como sociedad. Para evitar llegar a la cúspide de la violencia. Que son los femicidios. Y además que poder trabajar, prevenir y luchar para que no existan más los femicidios no es tarea solamente de un ministerio. Ni de un funcionario. Y hay que decir también además que muchas mujeres pudieron salir de sus entornos de violencia. Porque había programas de apoyo económico que las contuvo. Como fue el programa Acompañar. En otras oportunidades aquí hemos profundizado sobre este programa y su importancia. Bueno, sabemos que al gobierno de mi ley no le interesa mantener ninguna política que le mejore la vida de la gente. Pero así como está sucediendo en todos los ámbitos, en términos institucionales de políticas de género, también cometen un delito al cerrar la única área que quedaba. Porque el gobierno está obligado a tener un área específica. Porque sigue vigente la ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres. Que fue sancionada ya por el Congreso en el año 2009. Entonces, esto implica un grave retroceso. No solo para el movimiento feminista. No solo para la institucionalidad de género en nuestro país. Y dejando por primera vez desde el año 1992, año en que se creó el Consejo Nacional de la Mujer, sin un organismo responsable de la ejecución de las políticas públicas que promuevan una vida libre de violencias, sin discriminación y en pos de la igualdad. Frente a esta situación también quiero acercar nuestra solidaridad con las 650 trabajadoras que aún quedan en esta área ahora desmembrada y que se encuentran en estado de asamblea ante la incertidumbre sobre su futuro. Aparentemente, algunas pasarían a la Secretaría de Derechos Humanos y otras a la de Justicia. Pero no se descarta que un porcentaje importante sea despedido. En línea con el recorte que viene llevando Javier Milley en el empleo público. Y que se espera que ahora, a partir del 30 de junio, no se vuelvan a renovar los contratos. Bueno, todo lo que hace y dice este gobierno está atado por el hilo rojo de la crueldad. Sigue en su intención de otorgar licencias para matar. Desde lo discursivo, promoviendo sus discursos de odio. Y también desde lo concreto, cerrando estas áreas claves para la prevención. Todos, todas y todos tenemos que saber que no hay seguridad jurídica para nadie. No solo para nosotras. La crueldad en el poder dejó de ser una moda de campaña. Es la energía que alimenta este gobierno y un elogio para sus gobernantes. Compañeros, compañeras, no podemos seguir naturalizándola.